Amigos y amigas de What's Far Games, que gusto saludarlos, los saluda su amigo Shura Pokémon Sora en Chile ha sido todo un éxito con más de 6 millones de copias vendidas y por supuesto que en What's Far Games hemos preparado una lista de tips y trucos que sin duda ayudarán tanto a principiantes como a los viejos conocedores de la saga Esta guía te ayudará a dominar cada nuevo editamento con mayor facilidad sin importar si acabas de iniciar o inclusive si ya has terminado el juego Antes que nada quiero agradecer a mi amigo Joy por su gran aportación en esta lista de tips y trucos Joy pertenece a nuestra comunidad de What's Far Games en el Discord además de ser un gran entusiasta de Pokémon Únete a nuestra comunidad utilizando el link que está en la descripción del video Y sin más preámbulos, vamos a comenzar Pokémon Sora en Chile es la primera entrega de la saga en la que por fin podríamos ver a cientos de Pokémon en su hábitat natural dentro de la nueva Wild Area y como tip número 1 te sugerimos no explotarla en demasía cuando inicies el juego Esto debido a que tu equipo aún será muy débil y constantemente te saldrán Pokémon demasiado fuertes que aunque logres debilitar no podrás capturar Recuerda que conforme avances en cada gimnasio te otorgarán el privilegio de capturar Pokémon de mayor nivel Además, tampoco tendrás acceso a Pokébolas más potentes en tus inicios Así que llévatela con calma y no te preocupes que el Wild Area seguirá ahí cuando hayas terminado el juego Por lo regular podrás identificar a los Pokémon más poderosos ya que estos estarán fuera de las áreas con hierba Así que toma tus precauciones, te recomiendo cargar Pokédolls ya que estas te permitirán huir de un Pokémon muy poderoso Interactúa con todos los portales de incursión que encuentres a tu paso por el Wild Area Sabrás que están activos gracias a los destellos de luz rojiza que emiten Al interactuar con ellos obtendrás puntos Watts que te servirán como moneda de cambio para obtener los mejores ataques disponibles en el juego e ítems valiosos Y de nuevo, tampoco te vuelvas loco tratando de activar todos los portales de un jalón Son muchísimos y perderás el tiempo Te recordamos que estos portales se restablecerán después Recuerda que las Wishing Pieces que sueltan los Pokémon en su forma a Dynamax te permitirán reactivarlos para tener más batallas en un futuro Cuando estés capturando Pokémon y veas a alguno con una luz amarilla a su alrededor trata de atraparlo inmediatamente Este será más poderoso que la media de los demás Te dará Watts y además tendrá varios Perfect Stats Te recomendamos que cuando estés explorando la Wild Area siempre estés al pendiente de los cambios drásticos del clima ya que muchos Pokémon solo aparecen durante tormentas de arena, nieve o inclusive por el día o por la noche Teniendo esto en cuenta siempre estarás en el momento y tiempo preciso para atrapar a ese Pokémon que tanto anhelas Podrás ver el clima consultando tu mapa presionando el botón Más También te recomendamos administrar sabiamente el estado Dynamax Recuerda que este nuevo editamento solo puede ser utilizado durante 3 turnos en una pelea ya sea de gimnasio o en el modo multijugador En la mayoría de los casos sugerimos utilizarlo al mismo tiempo que tu oponente ya que agostar este recurso sin que tu oponente lo haya hecho podría terminar en una dolorosa derrota Te sugerimos que nunca dejes de explorar tus alrededores en cada una de las rutas del juego Por más grande que lo parezca el juego no lo es y no te tomará mucho tiempo a explorar Siempre encontrarás ítems y ataques que no podrás encontrar en ninguna otra parte dentro del juego Recuerda que las Pokébolas rojas te darán pociones o piedras evolutivas Las amarillas te darán ataques y los pequeños brillos que ves en el suelo no son un efecto o alguna estrella caída Son una nueva serie de ítems que podrás vender en su mayoría por una jugosa cantidad Estos se regeneran en las mismas locaciones después de un determinado tiempo Así que utiliza tu Rotten Bike y explora cada rincón Habla con todos los NPCs del juego Es verdad que la mayoría de ellos simplemente te dirán alguna frase random o aburrida Sin embargo algunos te darán desde ataques o ítems exclusivo Hasta te ofrecerán intercambiar Pokémons con buenos stats Carga contigo siempre una tabla de fortalezas y debilidades de cada tipo de Pokémon Si bien una vez que están registrados en tu Pokédex Este siempre te dirá que ataques son más eficaces con cada Pokémon Tener a la mano esta tabla te ayudará a seleccionar un equipo más equilibrado y competitivo Ya que hay Pokémons que tienen dos tipos a la vez Por ejemplo Dreadnought que es agua y roca al mismo tiempo Anula su debilidad contra ataques eléctricos Sin embargo hay muchos casos como el de Pelipper Que es agua y volador al mismo tiempo Haciendo su debilidad contra ataques eléctricos aún más severa Un ataque eléctrico lo impactará cuatro veces más Definitivamente querrás utilizar estas tablas para formar un equipo más equilibrado Que pueda responder ante cualquier tipo de ataque Otro tip es que revise los stats base de cada Pokémon Ya que cada uno sube stats diferentes con mayor facilidad Por ejemplo hay ciertos Pokémons como Noiven Que sube más ataque especial que físico Entonces te sugerimos ponerle ataques que sean solo de ataque especial Si tienes un caso contrario como el de Cinderbase Que sube más ataque físico que especial Te sugerimos solo ponerle ataques de naturaleza física Esto te ayudará a sacarles todo el provecho a cada miembro de tu equipo Para los suscriptores de Nintendo Switch Online Les recomiendo que siempre utilicen el intercambio mágico Ya que esta es una de las mejores formas de completar tu Pokédex Más rápido siempre habrá jugadores de todo el mundo Intercambiando versiones Shiny Pokémones iniciales de otras versiones Además cada Pokémon reclutado mediante este medio Obtendrá 30% más de experiencia cada que suba de nivel Pon a chambear a los Pokémon En Zoranchil hay una nueva mecánica que implica mandarlos a trabajar Estos ganarán experiencia mientras tú estás ganando experiencia con otros Siempre mándalos por 24 horas ya que esto hará que ganen aún más experiencia Eso sí, trata de que siempre mandes a cada Pokémon al trabajo adecuado Para que el resultado sea más benéfico Si te quieres adentrar al mundo de crianza, naturalezas y estadísticas No te preocupes por esto al inicio del juego Disfrútalo ya que todo esto se facilitó muchísimo en el postgame en la torre de batalla En esta torre tendrás que competir con una serie de entrenadores que te darán puntos de batalla Los cuales te servirán para comprar todos los ítems necesarios para la crianza Los ítems que podrás conseguir serán las chapas plateadas, lazo destino, piedra eterna y las cintas recias, etc. Recuerda que Ditto es la mejor herramienta para criar huevos en el juego Basta con dejarlo con el Pokémon que quieras en alguna de las casas de crianza por un tiempo para que los genere Para abrirlos tendrás que ponerlos en tu equipo y caminar cierta cantidad de pasos dependiendo el Pokémon Aquí es donde te daré un tip extra Asegúrate de atrapar un Rolly Colly con la habilidad Flame Buddy Tenlo en tu equipo cuando estés criando huevos Ya que todos los huevos se abrirán con el 50% menos de los pasos acelerando la crianza Y hasta aquí llegamos con esta lista de tips y trucos para que te adentres en el juego Esperamos sean de tu ayuda Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para futuros videos Y que nos dejes en los comentarios tus dudas, tips y todo lo que se te ocurra También te invitamos a unirte a nuestra comunidad de Discord Usando el link que está en la descripción de este video Aquí encontrarás canales dedicados a los temas de videojuegos que más te interesan Yo soy Shura y nos vemos hasta muy pronto ¡Suscríbete al canal!